Ciclista francés Lorenzo Simón regresó a Jalapa con su misión pedaleando por la educación Entérese aquí los detalles a continuación Un viaje muy bonito con los compañeros ciclistas Y bueno que decir un poquito cansado porque hace tres días que estoy enfermo de la garganta Pero sigamos adelante Hoy vengo del Hamshow, ayer salí de la oficina de Salama Y hoy estoy muy orgulloso de estar en Jalapa Es mi segunda vez en Jalapa Fui aquí hace casi cinco años para apoyar un proyecto de Plan Internacional aquí Y hoy estoy muy orgulloso de volver aquí de nuevo a Jalapa De apoyar la Fundación Plan Internacional Que para mí es como parte de mi familia Y durante tres o cuatro días aquí vamos a hacer grandes cosas para apoyar a la niñez aquí ¿Pedaleando por la educación el proyecto de este año? Sí, es el proyecto que tenemos en Guatemala Porque realmente en Guatemala falta de oportunidad para los niños estudiar Falta de escuela, primaria, secundaria, de bachiller Y yo creo realmente que con un lapicero al presente podemos escribir el futuro de los niños Es por eso que en la mayoría de las escuelas que yo visito Me voy a entregar materiales escolares para que los niños puedan escribir el futuro Y tener un sueño de cumplir lo que ellos desean Bueno, ¿de dónde salen estos donativos, Lauren? Bueno, durante el camino cuando estoy a Francia hago conferencias Me voy a vender las manillas, las cruceras, llaveros, este tipo de remedias Para recordar los fondos Toda la gananza se va directamente para los niños La mayoría aquí, bueno, todas las donaciones aquí en las oficinas de plan Son entrega de materiales escolares Pero podemos también comprar materiales de deporte Como en Paraguay, compré un camión de ladrillo para construir una cocina para los niños Así se van las donaciones Bueno, el mensaje para la población Deja la palabra para que puedan participar también en ayudas a los niños, ¿no? Sí, pueden participar Porque ahora lo que pasa es que el plan de Guatemala puede recordar fondo Yo estoy parte del vaso de agua Estoy solamente en una gota que viene del extranjero Para poner unas semillas aquí Yo creo que si cada persona aquí en Jalapa Viene a poner solamente una gota en el vaso de agua El vaso de agua se va a llenar muy rápido Y con eso, yo creo que eso es la esperanza de la niñez de aquí Podemos cambiar el futuro No es una lucha, una persona allá, una persona allá No, juntos podemos hacer grandes cosas para cambiar el futuro de Guatemala Después de Guatemala, ¿para dónde, Lauren? Bueno, después me voy a quedar tres o cuatro días aquí en Jalapa Voy por Guatemala, la ciudad donde hay la sede del país Y regresaré por México por un mes Antes de regresar por Francia Y por el mes de Augusto me voy por África Para los T21, los chapines y el mundo No, no, dijalapa.net